...para establecer los precios máximos para los productos farmacéuticos y médicos del país. Después del estudio que se ha hecho, el diagnóstico, nosotros vamos a establecer los precios máximos de las medicinas esenciales del pueblo. Y vamos a establecer un control estricto para que el pueblo tenga sus medicinas en todos los establecimientos. Porque nosotros también tenemos que reconocer, hay venezolanos y venezolanas en el sector de los establecimientos de farmacéuticos, prestadores de servicios como este, en el campo privado, que bueno, también ellos tienen que saber que cuentan con nuestro apoyo. Solo si verdaderamente ellos quieren prestar un servicio de acuerdo a la ley y a la constitución. Porque ¿cuál es el objetivo de su servicio? Que nuestro pueblo tenga medicinas de calidad a precios justos de acuerdo a la ley. Cuenten ellos con nuestro apoyo también. Esos trabajadores y trabajadoras y también los empresarios. Cualquier empresario, nosotros tenemos una información de una cadena de estas características, está siendo estudiada. Lo vamos a decir públicamente, es su momento. Una cadena está metida, junto a esto de servicios farmacéuticos, está metida por ahí, los saboteos, las conspiraciones. Nosotros le hacemos un llamado público. Ustedes saben quiénes son, que sencillamente se ajusten a la ley. Si no, la ley los va a ajustar a ellos más temprano que tarde. Esa es la instrucción que tenemos muy precisa y además la orden que tenemos de nuestro programa de la patria y de nuestra constitución. Además, queremos anunciar que en el equipo económico del presidente Hugo Chávez, en el Consejo de Ministros, hemos decidido adelantar una nueva fórmula vinculada, vinculando los precios finales de los productos importados a la entrega del dólar que la República, nosotros le damos al empresario que trae el producto de afuera a un precio a 6.30 y lo tiene que vender exactamente al precio del dólar que le entregó la República. Claro, estableciendo sus márgenes, estamos manejables de reposición de su actividad económica, de ganancia que se llama. Por eso, muy pronto, vamos a hacer un operativo nacional en base a un decreto del gobierno nacional para marcar los precios sugeridos de los productos importados con dólares 6.30 de Cadivi, que es decir, dólares del pueblo, dólares de la República. Así que si usted trae, por ejemplo, uno de estos productos, acércame, ese que está ahí, Bismutol. ¿Dónde está? Para la acidez. Por ejemplo, si usted es empresaria y pide a la República, hace falta traer Bismutol o cualquier marca o cualquier producto para Venezuela y la República le entrega a usted los dólares y usted trae 100 cajas de este producto, con dólares a 6.30, usted tiene que ir al mercado a venderlos, no los puede vender 10, 15, 30, 40 veces más. Es lo que lamentablemente ha sucedido. Por eso es que el presidente ha creado el órgano superior para la optimización del manejo de las divisas del país. Y comenzamos ya. Hoy, un proceso de nueva estructuración de Cadivi. Y estamos estableciendo dos cosas claves que ustedes saben que son claves porque ustedes son trabajadoras. Y quien ha trabajado sabe qué es eso. Hay algunos cifrinos por ahí que nunca han trabajado y uno le habla de eso y ni lo sabe. Ustedes saben quiénes son. Se la pasan por ahí perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a los demás. Pero, ustedes saben qué son los controles previos, ¿verdad? En el caso este, si usted pide dólares para traer un producto, hay un conjunto de controles previos para saber que su empresa existe de verdad, el capital para sustentar esa inversión, etc. Está legalmente constituido. Esos controles previos ahora van a resear. Y, en segundo lugar, los controles posteriores, que no los estábamos haciendo, es un error que hemos cometido. Y tenemos que reconocerle frente al pueblo. Hemos cometido el error de no hacer los controles posteriores de los recursos que en dólares se han entregado para las importaciones necesarias para el país. Es un error. Eso lo estamos rectificando ya. Y el órgano superior, dirigido por el profesor Giordani, ministro de finanzas. Y Cadivi tiene órdenes muy expresas. Establecer controles posteriores para ver si usted de verdad trajo esto al país. Porque, ¿qué estaban haciendo algunos? Algunos no traían nada y se agarraban los dólares. Salían al mercado paralelo a venderlos y especular. Eso es delito, eso es un crimen. O algunos traían la mitad del producto nada más. O algunos traían todo el producto. Está bien, o la mitad, y lo vendían 10 veces, 15 veces más caro aquí en Venezuela. Entonces vamos a pedir en todos los lugares de donde trajo usted este producto, la factura, que cumplan. Los que se trajeron a 4.30, nosotros tenemos que lograr a través de Zundecop e Indepavi que bajen los precios. A 4.30 que se lo entregó. Y los que traigan a 6.30 también, que tengan precios, que respeten la economía del pueblo venezolano. Y eso es la segunda medida que este equipo económico, durante carnaval, ha puesto a andar. Muy próximamente, en los próximos días, serán explicadas ampliamente y saldrán los decretos correspondientes para proteger al pueblo. Y, por último, una tercera medida que estamos trabajando, de acuerdo a la ley y a la Constitución, es la persecución del delito de especulación a nivel de los mayoristas. Los mayoristas, nosotros les decimos, lo mejor que ustedes pueden hacer es ponerse en la ley, pues, trabajar bien. No hay mejor cosa en la vida que uno trabajar transparentemente, que hacer sus cosas correctas. Todo aquel que anda con algo escondido, como estos diputados que andaban con un poco de cheque, un paquetazo de cheque. ¿Por qué? ¿Por qué los diputados de la derecha reciben ese paquetazo de cheques de los burgueses de este país? Porque son su voz, son sus representantes directos. Eso es delito. No hay cómo estar con la ley, con el respeto a la Constitución. Aquellos que sigan jugando, que sean sorprendidos.